¿Qué es Rafael Coronado? O acusado, ya saben Ramírez, por parte del chavismo de un desfalco, estamos hablando de 1.350 millones de dólares, pero el tío acusado está señalado por recibir supuestamente sobornos por el caso de Odebrecht cuando él estaba al frente de PDVSA Agrícola. Eso es para que vayamos nosotros entendiendo el entramado que representa no solo en crimen, sino en corrupción, como uno de los países más corruptos del mundo, uno de los regímenes más corruptos del mundo, todo lo que representó Chávez y todo lo que representa ahora Maduro. Profesor Carlos Sánchez Berzahín, sus conclusiones y le dejo esta reflexión. Ve a un Maduro copiando al carbón todo lo que ha hecho Ortega, es decir, que ahora el próximo paso sea o despedir en masa a opositores para no tenerlos como referencia para el país o encarcelar a todos los precandidatos a estas primarias. Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Arce y Evo Morales en Bolivia son satélites, son títeres del castrismo. Son gobiernos intervenidos quienes manejan la represión y han dado el entrenamiento a toda esa gente, son gente de la dictadura cubana y ahí tienen una sola agenda. O sea, usted no le atribuye a Maduro, sino el hecho de ser un buen gerente de las... Es triste decirlo, pero nuestros países hoy día, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son satélites de la dictadura cubana, que tienen una capacidad de tecnología criminal que ha organizado esto en el marco de lo que es un sistema de crimen organizado transnacional, narcoestados, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, con una pantalla que se les cae cada vez más, una narrativa de política. Nadie cree en la revolución bolivariana en Venezuela, nadie cree en la revolución cubana, nadie cree en la revolución sandinista en Nicaragua y nadie cree en el denominado proceso de cambio en Bolivia. O sea, son unos farsantes que cometen crímenes y que se están cayendo porque han liquidado las economías, no tienen respaldo popular, ninguno llega a un respaldo popular del 20%. La narrativa ha simplemente quedado como una farsa y la comunidad internacional los tiene señalados. Entonces, son muy débiles, pero esa debilidad la reemplazan con violencia, con violación de los derechos humanos. Y no va a durar mucho, Carla, no se preocupe de eso. Los pueblos están en resistencia civil y los pueblos generan liderazgos y generan resultados. Y Venezuela es un gran ejemplo, un pueblo muy valiente que nunca ha cesado de luchar y no ha dejado y sigue luchando pese a los desengaños y a las traiciones que el liderazgo le ha dado. Me deja con un poco de optimismo, con esta más reciente reflexión. Le agradezco como siempre, profesor, el respeto al pueblo de Venezuela, a toda la lucha que ha dado. Siempre yo sé que usted los tiene en sus reflexiones, en sus discursos, en sus escritos. Así que eso lo apreciamos mucho desde aquí, desde EBTV Miami. Gracias, muy amable. Carlos Sánchez Bersaín, politólogo, director del Interamerican Institute for Democracy, nuestro invitado de esta noche. Lo pueden volver a ver on demand en EBTV Miami YouTube. Así que allí los esperamos. Chao mundo. Este programa fue presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carro en Florida Regresa a los escenarios de Estados Unidos Ricardo Montaner Y su vida, ya te echo de menos Ricardo Montaner, interpretando todos sus éxitos Ve a ricardomontaner.com Y busca el día, lugar y ciudad de tu cita Con Ricardo Montaner Boletos a la venta en ricardomontaner.com Una producción de Laurel Live